Y vamos al carnaval Llegaron los carnavales Todo es carnaval, barranquilla está prendida Todo es carnaval, agarraya a tu pareja Todo es carnaval, y gocemos de estos días Todo es carnaval, en la batalla de flores Todo es carnaval, animando a las comparsas Todo es carnaval, en el festival de orquesta Todo es carnaval, la que gana es la fiesta Todo es carnaval ¡Qué rico! Carnaval, carranquilla Llegaron los carnavales Todo es carnaval, barranquilla está prendida Todo es carnaval, agarraya a tu pareja Todo es carnaval, y gocemos de estos días Todo es carnaval, en la batalla de flores Todo es carnaval, animando a las comparsas Todo es carnaval, en el festival de orquesta Todo es carnaval, la que gana es la fiesta Todo es carnaval ¡Al norte! ¡Al norte! ¡Ja, ja, 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 gozado! ¡Ya viene la maribota! Todo es carnaval, y la danza de torito Todo es carnaval, se acerca la gigantona Todo es carnaval, y la danza del toco grande Todo es carnaval, ya viene la maribota Todo es carnaval, y la danza de torito Todo es carnaval, se acerca la gigantona Todo es carnaval, y la danza del toco grande Todo es carnaval Todo es carnaval, y la danza de torito Todo es carnaval, y la danza de torito Todo es carnaval, se acerca la gigantona Todo es carnaval, y la danza de torito grande Todo es carnaval, llegaron los carnavales Todo es carnaval, la ranquilla está prendida Todo es carnaval, agarray a tu pareja Todo es carnaval, y gocemos de tu vida Todo es carnaval Todo es carnaval, 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 carnaval de barranquilla Carnaval, carnaval, carnaval de barranquilla Carnaval, 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 carnaval de barranquilla Carnaval, carnaval, carnaval de barranquilla Carnaval, carnaval, carnaval de barranquilla Gracias.